¿Quieres que te la enseñe, mi amor? ¿Qué? ¿Cómo se? Digo, ¿cocina? Hablo de la canción Ah, pues así Mamamú, mamamú, mamamú No estoy casando tacón No vamos a ser locos Mamamú, mamamú, mamamú Tantos ricos, ¿qué los quiere? Sí, hay talentos Mamacita, güey, me llega a las rodillas Ok, usa un cascabel pa' no pisar la pobre small win Se si ronque ¿Y quién te dijo que podías entrar bien? Podría ser sexy para mí, ni mí Yo estoy very confundida Ni mí, únete al mar Todo el día escucho voces En la noche nos vemos Yo no sé con qué quedarme Pinchete la falsa Yo no aguanté Ay, no, si lo que quieres es quedarte en el pendejo de Rina Tú eres muy libre Si quieres te traigo al modelo pa' que te lo comas justo aquí Pero no vengas a rogarme Porque cuando tú te vayas yo voy y me ligo a Chris Oye el caliente, oye el caliente Porque siempre hay que pelearme de la liga Oh, pobre Winnie, ¿estabas aquí? Es que tú eres tan enana que ni siquiera te... Mamamú, mamamú, mamamú Su diagnóstico es enana No vamos yo Mamamú, mamamú, mamamú Tantos ricos, ¿qué los quiere? Si hay talento aquí Ey, yo, fórmense pa' chequeo de hoy A ver a quiénes toco un poco de moon y algo de view Esto es mi honey, de rabanús Aunque tengo menú completo, siempre escojo a mi solarzor Y me mide solo esto Un poco más Su peinado siempre es emce Me parece un ratón Esta canción era para mí You know what I'm talking about Ey, yo te voy Oye, ¿está? ¿Te traes toda por ahí? ¿Voy corazón? Ajá, está bien, disfruta tu tatuiza Antes de la putiza Cara de ratita Ya te comiste a todas y me dejaste a la chiquita ¿Por qué Luis es mejor que una sol? ¿Por qué yo estoy segura que sí soy? ¿Aunque te pasa en cualquier buzón? Winnie es mi enana, bebé Mamamu, mamamu, mamamu Hola Winnie Nos toques en un tacón No vamos a ser locos Mamamu, mamamu, mamamu ¿Ves aquí dice que me perteneces? Ay, sí, ¿y tú qué? ¿En tus recos quién los quiere? Sí hay talento ¿Qué? Eh, ¿por qué terminamos en prisión? ¿Por qué Luis me tocó? 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 ¿Me perdonas, bebé? Bueno. ¿Volvemos? Ok.